¡Hurra! 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 ¿Le gusta la dependencia en esta colonia? La boca de Mocho, ¿Le gusta la dependencia? ¿De Cartilla? La Comandos de Carna y Michelle Pacoba ¡Hola! ¡Bienvenidos y bienvenida! ¡Al alegría de los más importantes! ¡Eres tú! ¡Somos! Si te gusta puedes tomar fotos y colgarlas ¿Cómo? Si te gusta puedes tomar fotos y colgarlas para estar rochino ¡Ay que fuerte! ¡Bienvenidas y bienvenidas! ¡Un amigo más de aquí en Legendary! Amigas y animales Universo hoy El equipo de Lolita Band se enfrenta esta noche por un cubo para las preliminares, compadre Ah si chicos y también obviamente me voy a volver hermana porque hoy sí o sí hay eliminación ¡Claro que sí jefe! ¿Cómo está? Buenas noches de Círculos Contento con su presencia como siempre cada momento haciendo lo propio para ¡Legendarios testículos! ¡Legendarios testículos dije! Ah pensé que éramos testigos No, testículos ¿Cómo estás jefe? ¡Qué gusto escucharlo domingo a domingo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Contento tu yrolosa de ver que tenés en el escenario! ¡Cada vez más producida! ¡Qué pena que no cambies la peluca! ¡Paso a mujer verdad! ¡Si! ¡Paso a Chu! ¡Gracias jefe! Y ella Aunque te veo medio emo hay veces también ¿No? ¿Qué? ¡Emo! ¡Hemorragia! ¡Emolientera! ¿Cómo estás Miguelito Barrasa y Chu? ¡Muy bien! ¡Feliz esta noche! ¡Estás con toda la gente conmigo de aquí en Inara! ¡Y nada! ¡En pesar que quiero ver! ¡Por SACO! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Está bien! ¡Amigas y rivales! ¡Todo puede pasar! ¡Jefe! ¿Qué teletranjera? ¡Para Salud! ¡Para Miguelita bienvenida! ¿Por qué dicen Inara? ¡Nos hay Inara! ¡Yo no digo! ¡Yo no digo! ¡No digo ni una chanda! ¡Recuerda! ¡Unicel cabina por favor! Recuerden chicos que esa palabra Inara es una estupidez para el local y dejen de que la capitana si la participante llegue en eso sino que el público que sepa si alguien dice Inara se le saca del escenario ¿Estamos bien? ¡Ok jefe! ¡Muy bien dicho! ¡Vamos a ver! ¡Para la gente de Chicago para el piso allá! ¡Para la madre Marina ya está! ¡Ya parlo! ¡Ok! ¡Vamos a presentar a nuestro jurado de la noche! ¡Asia! Como siempre el Perú es gay y las cámaras de con él ¡Con ustedes! ¡Tiene un plazo enorme! ¡Tengo Chuu! ¡Tiene el estilo del jefe! ¡Jefe! ¡Entonces usted dale! ¡Por favor! ¡Fiel a su estilo jefe! ¡Tengo el gusto de contar con dos grandes amigos! Partan en la discoteca de la familia legendaris y que por hoy por hoy cada uno tiene su nombre ¡Una! ¡Estamos con la primera! Ya se convirtió en las 9 estrellas legendaris han sido parte de las grandes revistas musicales y esta vez vino de Chuu el respeto y el cariño y por supuesto la bienvenida para Giorgia Ferreira ¡Giorgia! ¡Tu amiga Giorgia! ¡Hola! ¡Ayer me habías sentido como ha querido la Giorgia! ¡Buenas noches legendaris! ¡Muy feliz y contenta de estar aquí en mi casa! ¡Pacona! ¿Qué tal? ¿Qué tal anoche? ¡Muy contenta! ¡Feliz! ¡Tú sabes que nada! ¡Me aminada! ¿No? ¿Qué? ¡Adminada! ¡Admírala! ¡Admírala! ¡Ya eso! Nadie me admírala ¿Te fuiste con el verde o no? ¡No! ¡Es mi primo! ¡Y a los primos te les beso así como te vi! ¡Exacto! ¡Trenfe! ¿Qué pasa? ¡Es que la vi unos besos y el hombre le tocaba hasta la teta! Este chico es... Bueno, quería su taxi fue también, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Bueno! ¡Estamos hecho para Cobra! ¡Para Ricardo! ¡En verdad feliz y contenta! ¡Esta temática promete mucho! ¡Quiero ver porque le da muchos nervios porque es el equipo y Lolita Va! ¡Es muy buena capitana! ¡Así que vamos a ver qué nos prepara esta noche! ¡Claro que sí! ¡Venida Georgia! ¡Si! ¡Es jurado! ¡Qué hecho de decir! ¡Lolita Va! ¡Viene con todo! ¡Es una de las más cargosas en el grupo de Whatsapp! ¡En realidad! ¡Pero lo hace porque quiere hacer un buen trabajo! ¡Eh! Y me hizo medio polémica ¡Pero hoy por hoy tiene un hombre bien ganado! ¡Sin necesidad de ser doble cara! ¡Ni mucho menos traicionero! ¡Ahhh! ¡Segundo amigo el jurado! ¡Un gran amigo personal! ¡Embresario también de éxito! ¡Está en el programa de Carlos Álvarez en Wilax! ¡Curiosamente ya es parte de la parándula! ¡Mira que hermano y querido! ¡Cheli Guay! ¡Cheli Guay! ¡La madre de la madre! ¡Que saludo de asistencia esta semana! ¡Hola! ¡Cheli Guay! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches chicos y chicas! ¡Qué guapo está el caballero! ¡Uf! ¡Ahorita me llevas! ¡Ahorita! ¡El hermano de Papá Noe! ¡Qué lindo! ¡Ahorita me llevas al After Party! ¡Qué lindo está! ¡Sí! ¡Lo vuelvo al After Party con 82! ¡Como están chicos? Espero que estén bien! ¡Yo estoy contento! ¡Hola! ¡Axi! 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 ¡Paris! ¡Y a toda la gente linda que está acá! ¡Hola! ¡Gracias Pacorita! ¡Comadre! ¡Comadre! ¿Qué cosa es acá? ¡Ay! ¿Y por qué? ¿Y por qué guardas tu celular ahí? ¡Un montón de cosas! ¡Ah! ¡Es un canguro gordo! ¡Sí! ¡Ven! ¡Abraz! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Comadre! ¿Qué pasa? ¡Vamos a presentar rápidamente a nuestras capitanas! ¡Comadre! ¡Gracias Michi por lo de las medias! ¡Jajaja! ¡Yo no digo nada cuando te embanas! ¡Odias no! ¡Odias no! ¡Odias no! ¡Vamos a presentar la temporada! ¡Ella conocida como la Choco Besos! ¡Recorriéndose todo el Perú! ¡Esta noche temática ciencia ficción! ¡Aquí está! ¡DAR PRINCESS! ¡Gracias! ¡Gracias a Defensa Civil Charles Princess está con nosotros aquí en Italia! ¡DAR PRINCESS! ¡Ella es Ali! ¡Ella también te espera! ¡PREGADOR! ¡PREGADOR! ¡Gordo! ¡Pas parece gozina! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que fuerte! ¡Ave bien! ¡Carita lavada! ¡Que nunca se requeí por favor eso! ¡Ella es! ¡DAR PRINCESS! ¡SUSH! ¡Que lindo! ¡WOW! No, mejor cuándanos! ¡No te quédate la máscara por favor! ¡Vamos a San RINCESS! ¡Que madre! Bienvenidos chicos al día de hoy Temática, ciencia y ficción El equipo de Lolita Banks Viene muy preparado Creo que es uno de los equipos que más esfuerza Y que les va a brindar un buen show el día de hoy Ok, bienvenida a la pinza Tomasiento Tomasiento Ya como que ya no la noto tan montaña ¿Qué pasa? Ya rompé la silla ya Seguro que con miñana de la noche Recibe convocada y viene a dar talento Como el rapo enganón Bueno, hay que darme cuenta que en realidad El retiro de parte de Britney Rappers No ha sido de parte de la discoteca Ha sido voluntario de parte de ella por compromisos que tiene Igual Britney Rappers es bienvenida a casa Se la quiere mucho E hizo lo propio como debe de ser Estamos hablando de que no ha venido a representarla Ya hace dos semanas, ¿sí o no? Sí jefe ¿A quién está la sensacional? La de ahora la primera temporada Claro que sí, ella se llama Valesca Prime Valesca, 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 Valesca Valesca Prime Ciencia ficción y el personaje es Los Pitupos No Es el de Avatar No Es el de Avatar No Es el de Vista de la leche desnuda No No La película de Compatitis No La película de Misty De Expe Misty de Expe Oye, está acá, está acá ¿Cuál está? ¿Ya? ¿Cuál está? ¿Ya está acá? ¡Bienvenida! Para nada Tu personaje creo que cambia varios, ¿verdad? Sí A ver, transformate en Maricarme ¿Cómo estás, Valesca? Muy contenta, muy feliz Muy buenos días, legendaris Veo adentro Pacora, Maricarme, Tito Muy buenos días Bastante producción Así que es igual Por lado, buenos días Veo bastante producción adentro Siento que cualquiera de ellas Se puede llevar el pase A la siguiente preliminar Así que veamos ¿Quién será la mejor hoy? ¡Claro que sí! ¡Adiós, Valesca! ¡Adiós, Valesca! Está fuerte el asunto, ¿verdad? Sí, de verdad que sí Hay algo que vamos a rescatar siempre Otra siguiente pintufina ambiente Junto a Gargamel Desde que estamos en este formato De la tercera temporada Como lo dijimos Está más fuerte Y la Capitana sin duda Ha dejado la talla bien alta ¿Qué pasa? ¿Tan dura? ¿Pasas fumas? Si no, que a la dos la veo con panza De verdad Es que es lo que pasa Que yo me he empujado A la pulpa Con una sopa seca Yo me he empujado Una frepolada en su punto ¿Sí? ¡Qué tentador tu comida! ¡Siguiente Capitana! ¡Ira! ¡La zorra de la zorra del cachorro! ¡Uy no! No Desde la regga del playback Aquí está ¡Electra Ball! ¡Electra! La tercera cantora de Electra Ball ¿Cómo están? Ella es İstanbul ¿Ah? ¿Está ahí? Yo no sé qué decirlo No me voy a decir el aire ¡Electra Ball! 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 Yo soy yo, para ese día, para Cora y para que de Java, Java va a ver. En realidad producio haber hecho los cachitos de The Bonding. ¿Cómo estás Electra? Cuéntanos. ¿Qué tal Chico? Buenos días. ¿Contento? ¿Feliz? Una noche más, amigas y rivales. Prisa quiero aclarar, todos trabajamos juntos, todos esfuerzos, no solamente el equipo de Lolita Band. Que uno tenga más profesionalismo que otro, no quiere decir que no se esfuerce. Bueno chicos, el equipo de Lolita Band es un equipo fuerte a divertirse. Y les invito para otra semana, domingo 28, con la señorita Dark Princess, tenemos un duelo, un Versus. Con la temática Marlboro. No, Marlboro. Héroes versus villanos. Héroes versus villanos, Marlboro, sí. Nada chicos. Chau, mi hermano. Te invito a que vayas a comer tu empanada metro, así decía, tal cual en la mañana, por favor. No, su papá debe ser enano. Ok, como cada domingo, aquí en Amigos y Rivales, tenemos a nuestro jurado. Y también tenemos una invitada a mí. Así es, claro, la capitana se encarga de una invitada. Uy, la señora invitada. Sí, ahorita la ponen. Y decirles desde allá, chicos, hoy la temática, el reto para el equipo de Lolita Band es ciencia ficción. Claro que sí. Vamos a presentar hasta el primer invitado de la noche.